Bueno, eso es... Son las que uso, ¿no? O sea, de ahí no conozco las demás funciones que no te permiten... ¿Sabes qué me pusiste a pensar? Tendrá... ¡Uy! Hay gente atrás, arriba mío. Qué lindo tener dos orejas, man. Los mergas que ellos son. Tienes que haber ese kill.